Música ¿Qué pasó? ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Pedro! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! una Marra matará y marcará. ¡Gol, gol, 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 gol! Está digamos también adotada aveyosa barata, ¡ahí que mata amigo! ¡¡Ichu hol, gol, gol! Gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡GOL, gol, gol, gol! Senator Reggeme Jr. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!